Tenemos una juventud que se ha expresado, que tiene causas y que además quiere invitar a la movilización y la participación con propuestas. Este es un triunfo de país y este país unido por ese tricolor es el país que hoy una vez más se sobrepone a la adversidad y hace una gran apuesta por el futuro para todos. En un esfuerzo yo creo que todas las carteras de todos los estamentos por decirle a los jóvenes que estamos con ellos para escucharlos para construir propuestas que cumplimos y este final digamos de este ejercicio del pacto lo que va a traer es un cómpe, es una política, recursos y cada ministro en cada cartera honrando y cumpliendo temas que son un legado de los jóvenes para los jóvenes. Ha sido un camino que hemos transitado en varios espacios de escucha en los cuales realmente se ha sentido la voz juvenil y se han empezado a tomar acciones concretas que es realmente lo que vale la pena. La verdad nosotros sí sentimos en el gobierno el respaldo de que hay políticas y proyectos vigentes que van a permitir que los jóvenes tengan más oportunidades en Colombia. Entender otras realidades pero sobre todo ese compromiso que establece el gobierno nacional para con nosotras y nosotros. Yo creo que este es un proceso muy bonito y muy bien construido, fueron casi 1400 mesas en las que jóvenes pudieron hablar, pudieron contar sus experiencias, sus inquietudes y también plantear soluciones. Pero es de este trabajo que hemos venido haciendo con los jóvenes de donde esto se va a hacer realidad. Y siento que este espacio fue muy poderoso y marcó un hito en la historia del país. La firma del pacto implica que comience, que se abren precisamente unas puertas para las juventudes y la institucionalidad. Este también es un triunfo colectivo para fortalecer nuestra democracia porque esta es una conquista de los jóvenes de Colombia.